El banco que sabe lo que usted quiere, el central hispano es, y esta es la libreta central hispano la que da un alto interés y un gran sorteo cada mes. Prepárese a disfrutar con todo lo que va a sortear, con este canguro ganar el seguro al central hispano y a brillantes apartamentos, premios de unión y muchos regalos más. Esta sí le va a dar suerte, téngala siempre a mano, libreta central hispano. Central hispano, el banco de cada uno.